¿Qué es la toma de medidas para hacer la falda? En este caso de la cintura es la parte más angosta entre el gusto y la cadera. Por ejemplo de ella, vamos a tomar una medida. En este caso para ella por ejemplo es 76, ¿ya? Su contorno de medida, entonces yo lo voy a anotar en la pizarra y le vamos a anotar la medida. 76. Luego, vamos a medirle el contorno de la cadera. Y para medir el contorno de la cadera, lo que tenemos que hacer es medir por la parte más sobresaliente de la cadera. En este caso, miren, yo estoy tomando la medida incluso en la parte de atrás y la parte de adelante. Algunas personas también tienen un poco de barriguita, ¿no? Entonces hay que tratar de esa parte de tomar la parte más ancha. En este caso de ella por ejemplo es 98, ¿ya? Estamos tomando la medida de 98. Ahora su contorno de cadera. Luego, la otra medida que nos pide para hacer es la altura de la cadera. Entonces, ¿cómo se toma esa medida? Se toma desde la altura de la cintura que le hemos medido hasta la parte más pronunciada, pero en sentido vertical. ¿Ya? Entonces, de este modo, miren, por ejemplo, de ella es 21, ¿ya? Para su medida es 21. Y lo vamos a anotar acá. 21. Ya. Luego, para hacer el largo de la falda, siempre vamos a hacer de acuerdo al modelo que vamos a realizar la falda. En este caso, como es una falda básica, generalmente la falda básica se hace hasta la altura de la rodilla. Entonces, igual, desde la altura de la cintura hasta la altura de la rodilla, en este caso es 55, ¿ya? Para el tamaño normal de una falda básica, que es una falda generalmente de vestir, vamos a tomar la medida de 55. Ya. Entonces, esas son las medidas. Obviamente, esto estamos midiendo con la cinta métrica, ¿no? En centímetros cada medida. Bueno, para hacer ahora, para ubicar nuestras tallas, como estamos trabajando en patronaje, generalmente la talla que vamos a utilizar para eso es la mitad de esta medida. ¿Ya? Como es ubicando, digamos, en este caso de 98, la mitad es 49, ¿no es cierto? Esta medida la tenemos que ubicar en la tabla de medidas que yo posteriormente les voy a hacer llegar, ¿ya? Bueno, ya está. Gracias.